Que si tu dices que a mi no me quieres Que si tu dices prima que a mi no me quieres No me quieres, por mi te mueres Que si tu dices que a mi no me quieres Que si tu dices prima que a mi no me quieres No me quieres, por mi te mueres Y a Pedro de la Tomasa Le dio a Alberto una tarde A Pedro de la Tomasa Vamos a pedirle dos gordas Y a la infeliz de tu madre Y a la infeliz de mi casa Y a la infeliz de mi casa Que si tu dices prima que a mi no me quieres Que si tú dices que a mí no me quieres Que si tú dices prima que a mí no me quieres No me quieres, por mí te mueres Que si tú dices que a mí no me quieres Que si tú dices prima que a mí no me quieres No me quieres, por mí te mueres No me quieres, por mí te mueres Que si tú dices prima que a mí no me quieres No me quieres, por mí te mueres Que si tú dices prima que a mí no me quieres Que si tú dices prima que a mí no me quieres No me quieres, por mí te mueres No me quieres, por mí te mueres No me quieres, por mí te mueres Gracias.